Este último trocito se las traía, muy endurero. Un palmo de track e inclinado que no veas. Había que darle a fondo y rezar un poquito. Y ahora me he encontrado esto. A lo largo de toda la vía, de todo el track, hay casitas de este tipo donde echar un descansito, comer alguna cosa y seguir. Justo detrás aquí hay un lago. Aquí podría dormir tranquilamente. Tengo leña aquí a punta pala. Eso no, un paraíso. Este es el placer número uno, comer pan recién comprado. Seguimos camino internándonos cada vez más y más en la Suecia profunda. El buen tiempo se instala por unos días y disfrutamos como nunca de la travesía. Monotonía, bendita monotonía. Contemplamos el verde de la hierba y los árboles. El profundo azul del cielo y los lagos. El marrón de la tierra. El rojo en las casas y el amarillo en el sol. El negro de saltamontes y el blanco de las nubes. No solo nos parece suficiente. Es mucho más que eso. Es simplemente el no querer más. Hasta el punto en que tanta sencillez y tanta belleza abruma. Estamos en medio de la nada. Llevo bastante rato conduciendo por pistas muy pequeñas. El último pueblo quizás esté a una hora en moto. Y te encuentras esto. Una construcción con bancos, con leña y con sitio para hacer fuego. Y la abertura para que se vaya el humo. Esto es comida. Vienes apretado, que no tienes, en mi caso, que no llevas comida. Que está lloviendo y que... Mira. Una pila recargable. Posiblemente funcione. Dos. Dan ganas de contribuir a que esto siga así. El buscar un sitio para dormir se convertirá en el objetivo diario principal cuando el cuerpo me avise de que ya no puede más. Los abrigos de madera y la tienda de campaña me dan total autonomía para no tener que atarme a horarios de llegada ni a reservas en campings u hostales. Así entiendo la libertad total, igual que lo hacían los viajeros de antaño. Bueno, estamos cansados. Aquí nos quedamos. Aquí abajo hay un lago. Vamos ya... Voy a mirar a ver si hay algún sitio guay. Hola, lo dije. Estoy súper bien orientado porque tengo el sol delante. Sería súper. Vamos a contar 3 metros cuadrados de 3 metros. ¿Vamos a probar o qué? Vamos. Nada. A seguir buscando. A ver... Esta pista tiene muy buena pista. No. 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 No puedo creer. Es que no puedo creer. Voy a... Voy a preguntar porque no me lo creo. Es que no me lo creo. Sí. Es público. Así me lo confirma una chica joven que llega con su hija a visitar a su pareja mientras me corta el césped. Ya se es Cuminelve. Ya lo dices. Es increíble. Es increíble. Y es increíble. Es increíble, no? ¡Gracias! ¡Qué suerte he tenido hoy! Bueno, ¿desde que he entrado en Suecia? Esto es cada día. Si no es una cabaña, una cosa como esta. Aquí tenemos toda clase de mesas y sillas para utilizarlas. Aquí podemos hacer fuego, aquí podemos comer tranquilamente. Me acaban de cortar el césped para plantar la tienda. Es que... Y le preguntas a cualquiera de por aquí, del pueblito este. Bueno, es uno en cuatro granjas. Perdona, ¿un sitio para acampar? Y dice, sí, allí debajo del lago. Y no hay problema ninguno. Todo preparado para la vida al aire libre. Se me ha olvidado comprar cerveza. Con el sitio súper guapo que tengo hoy. Podría hacer aquí una cerveza tan tranquilamente. Y se me ha olvidado. Me parece que voy a llamar a Manu. Para que me mande una. Sí, yo voy a llamar. ¡Manu! ¿Qué pasa, Boquerón? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal la vikinga? Oye, que estoy aquí en el fregado y hoy no me he acordado de comprar cerveza. ¿Te importa mandarme una? Ah, que estás con Royal Moyale. Ah, que bueno los dos ahí mano a mano. Oye, pues anda, hacerme un favor y mandarme una cervecita. Que estoy en un sitio alucinante y sin cerveza. Venga, ¿quién la espero? Venga. Gracias, Manu. Un abrazo. Adiós, Boquerón. Bueno, los colegas. Ahora me la manda. Ah, mira. Ya viene. Es que los colegas son los colegas. Un saludo. Buenos días Ayer se me ocurrió una idea un poco loca y he decidido meterme en Noruega para ver el sur de Noruega uno o dos días solo y luego regresar rápidamente a Suecia porque en este viaje como me pille el toro lo voy a pasar mal Entonces tengo que ir tirando sin incorporar más objetivos al viaje y quedarme con lo que ya había pensado que era Suecia para arriba y entrar en Noruega por el norte no por el sur Estoy en el sur de Suecia y llevo más de 5.000 kilómetros ya cuando esos son los kilómetros que haces desde Barcelona a Cabo Norte yendo por asfalto Estoy muy cerca de la frontera con Noruega ¡Suscríbete al canal! Bueno, este justamente es el punto donde acaba Suecia y empieza Noruega Ahí está el cartel, ese cartel amarillo que pone Noruega El camino hasta aquí es espectacular Ya hace un tiempo estupendo Y nos vamos a adentrar un par de días en Noruega Sur No estaba previsto, pero ya que estoy aquí me apetece Me apetece meterme un par de días nada El loop de Noruega Sur hace mil kilómetros Pero yo voy a hacer 150-200, no más Madre mía, voy a lanzar el dron a ver qué se ve ¿Os imagináis vivir aquí? Yo sí Arreglando con un tractor los caminos A las 3 en casa, que a las 3 o 4 todo el mundo acaba de trabajar Y a disfrutar del monte Me encanta, es súper fantasmagórica Mirad Me encanta ¡Guau, chaval! ¡Ah! ¡Ay, la hostia! ¿Y esto qué es? Parece como una crepería, una crepera, ¿no? ¿Os imagináis que me encontraré aquí unos cuantos lincotes de oro? No hay ningún zombie, ¿no? Señor zombie, ¿se puede? Ah, vale, pues nada, gracias A saber, ¿eh? Me encantaría saber la historia de este lugar La plancha Nos quedamos a vivir aquí, nene Si esto lo arreglamos Y por 4 duros y no se entera nadie ¿Qué dices? ¿Que quieres seguir? Joder, tío Qué pesado es Vale, voy Vas tan tranquilamente circulando por tu pista Cuando te encuentras Este vagón Nos voy a enseñar el nivel de alojamiento gratuito Para el viajero De Noruega Sin palabras Ese es el lavabo químico Y el lago está ahí abajo A 15 metros Con la mesa Con la mesa para comer Y la barbacoa al lado No se puede decir nunca No En este tipo de viaje A este tipo de comodidades Da igual el planteamiento de ruta que lleves Y el objetivo que te hayas marcado para el día Da igual Aquí nos quedamos Ok Mierda, otra barrera. Venga, que entrar parece fácil. ¿Cómo será la salida? Me pregunto siempre. Mierda, otra barrera. ¡Listo! Bueno, pues tal como llegamos aquí. Hay que buscar leña y sacar las cosas y preparar la cena y hoy es súper tarde, o sea que manos a la obra. Vamos a recortarla. Así los mosquitos se van. Porque no veas, tío. No veas con los mosquitos, ¿eh? Me tienen acogotado. Y volamos. Volamos tan alto como podemos. El bosque nos acepta y le estamos muy agradecidos. Empezamos a conocerlo y a conocernos. Hasta el siguiente capítulo, gracias por estar ahí.